hola amigas que tal estoy aquí atrás solo se ven mis manos bueno os quiero mostrar un poquito la diferencia que hay entre algunas de las figuras que hago como sabéis en el blog tengo 13 modelos diferentes todos ellos tienen características diferentes por eso son todos distintos tienen distintos precios pero las tres figuras o las cuatro aquí me falta una que es el de la novia cadáver pero las los tres estilos más importantes que hago es vamos a verlo aquí abajo este es el modelo 1 es el primero que inventé veis tiene estas características de la carita que redondita tienen los ojos redonditos no tiene nariz vale es el primer estilo que inventé y os vais a encontrar yo que se abre esto ya como 3000 bodas para con este modelo después hace dos años incorporé otras que las facciones son más como las facciones humanas no tanto un dibujo animado como esto técnicamente tienen la misma estructura vale miden lo mismo 20 centímetros lo único que la técnica cambia al tener que modelar las caras por la estructura interior cambia entonces tiene más tiempo de elaboración entonces su precio es un poco mayor que el modelo 1 estos son los ejemplos vale porque las figuras obviamente yo las hago como me pide la gente vestida con la ropa que me pide entonces ninguna figura es igual que otra estéticamente estas varían pero la base siempre es la misma igual que ésta las caras cambian porque intenta hacer un poquito las facciones de la gente pero bueno después está la de ahí atrás ves que es más grande vamos a abrir el plano es más grande mide aproximadamente 30 centímetros y esa figura tiene una característica muy especial estéticamente se parecen como si fueran la muñeca barbie sólo estéticamente porque porque de la muñeca sólo utilizo el torso y los brazos sobre ese torso son modelo el resto de la figura según el vestido que vayan a usar está todo modelado en este caso aplicado tela y todo y las cabezas las hago en arcilla polimérica en algunos casos el pelo con pelito en otros con arcilla polimérica como en este caso y en cambio él está todo hecho desde cero con un alambre interior por mí no intentando llegar a las características de los noves es una figura de mayor trabajo de altura y trabajo me da bastante bastante como el modelo 3 yo diría que me da un poquito más de trabajo pero bueno es algo nuevo que he incorporado este año y como veis todas las figuras parten de un alambre interior todas las figuras que yo hago tienen una estructura de alambre interior se trabaja con volumen esa estructura y encima de ella se termina de modelar en arcilla polimérica o en algunos casos utilizo tela como este o como este vestido o como el traje del porque necesitan tener otro tipo de volumen que no se alcanza con la arcilla no más que nada porque ese efecto de ese vestido es diferente no es muy depende como sea el vestido tenga que modelar cambio técnicas mezclo cosas pero bueno técnicamente para que veas es eso un interior de alambre una estructura de volumen y un acabado final usando diferentes técnicas para alcanzar lo que me piden de trajes no estas figuras de atrás pues tienen algunas limitaciones por eso para hacerlas tal vez necesito ver primero cómo van a ser los trajes estas de aquí el 1 y el 3 no con que me digan el mes anterior a hacerla cómo van vestidas pues ya las hago no tengo mayor problema pero aquella sí que técnicamente es más compleja están mis gafas modelo 1 y 3 son los de abajo el de atrás es el modelo bardis les llamo yo porque tiene una referencia a la muñeca barbie pero en realidad como es algo que hago yo es modelado y todo como con mi mano de obra pues le he cambiado el nombre a bardis bueno después tengo otros modelos pero eso los vemos en otros vídeos hasta luego amigas nos vemos en el blog